En una noticia de última hora, religiosos celebran la muerte del reggaetón. Además, afirman que no funciona el dembow. Dembow. Así que dile que a mí no me llamó el vecino ni Donald Trump, a mí me llamó Dios. Así que dile que aquí la última palabra la tiene, yo por eso dale sin ver. Así que dile que a mí no me llamó el vecino ni Donald Trump, a mí me llamó Dios. Qué falta más si caballeros me dijeron que hice falta, que le apostara el camino y me jugara esta carta. Que le baje dos que lo que traigo no hace falta. No le digan a no, eh, como diseñar el ar. Aquí le traigo lo que la gente pidió, mi combo se activó. Los religiosos me gritaban desde afuera, bájelo pastor, porque si no sé por qué no me voy yo. Pero lamento decir que no hay manera. Salimos pa'l combate, con el multipack, con el padre, con el nene, con mi flow de track. Y yo no voy pa' atrás, voy marroneando con el ritmo. Ya ya no tiene caspa, porque llegó el mismo. Y hace como diez años le puso geranchol. Y ya tú sabes cómo le fue. Como todos mis guerreros andan listos. Cambiando el juego de nuevo, vamos a romper el aviso. Así que dile que yo vine por los míos sin mala intención, montando presión. Así que dile que a mí no me llamó el vecino ni Donald Trump. A mí me llamó Dios. Así que dile que la última palabra la tiene, yo por eso voy a decirle. Así que dile que a mí no me llamó el vecino ni Donald Trump. A mí me llamó el desorientado. El curioso averiguado. Que no tiene la más mínima idea. De donde Cristo me ha sacado. De caserío que a las cinco de la mañana. Un reggaetón de Wisin. De dos mamás rompiendo mi ventana. Pero de momento llegan todos los vencedores. Y mi vecino dándole volumen con sus gladiadores. Con funky triple seven, Sammy, Dr. Pee. Manny monte VIP, así yo me convertí. Me ha llegado la noticia que se acabó el reggaetón. Que ya no funciona el dembo. Que son el de Dios que no lo intenté, que a mí se me cayó todo. Así que dile que yo vine por los míos sin mala intención, montando presión. Así que dile que a mí no me llamó el vecino ni Donald Trump. A mí me llamó Dios. Así que dile que aquí en la última cual la gala tiene. No por eso da de sin miedo. Así que dile que a mí no me llamó el vecino ni Donald Trump. A mí me llamó Dios que fue. ¿Y tú sabes quién es? Este es el Leo. Dímelo, hito. El de la melodía virtuosa. Madronía, tal vez que es el de Madronía. 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 El Leofa Record